Dice esa hueá, que claro bandero Disculpe, sé, no quiero molestarle Creo que es necesario decir unas palabras Yo sé muy bien que voy, la vida me sumaron Igual que hace un año, ella no hacía conmigo Voy a consejar, de modo más amable Que ha sido indispensable decir unas palabras No quiero que le pase lo que más como vivo Y que se pierde el cielo, hoy que lo hago enseguida Le gusta mucho que le lleven y se me da Que la despierden con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Es el tal, es el que más se la vuelve loca Es tu cargú, eres amor, eres esperanza Eres más fiel de lo que pone la vida y verse Y yo me gusta el museo, eres esperanza Eres un día mío, eres una muerta Y eso, y eso lo hago acá No quiero que me gusta el mundo Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso Yo me voy a consejar, de modo más amable Es que lo indefensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó con mi hijo Y que se pierda el cielo porque quiero amarte Y que no me gusta mucho que le quiera enseñar Que la despierte con un beso de las marianas Que le regalen una hermosa lucha roca Ese menor es el que más la vuelve loca Nunca luz en el sabor de la esperanza Es la tierra de lo que vuelve a invadir Y que no me gusta mucho que le quiera enseñar Eso mi amigo, eso de la humanidad Ahí vamos a ver un mandito No me gusta mucho que le quiera enseñar Gracias por ver el video.